¿Qué? ¿Eres para mí? ¿Qué? ¿Eres para mí? Esa sombra que pasa en la luz que me abraza tus ojos mirándome La calle que canta su canto de radio en tu mordiéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen mordiéndose Y para esto que no tienes sucediendo Pero eres para mí Me lo han dicho bien, eres para mí Lo haigatado bien, eres para mí Me lo han dicho bien, eres para mí El espejo que no es un repito